Llegué que se vende alguien, le quito y cojito. Yo me compro yhteyo contar la ampia. ¿Alguien contado? Yo veo cuando estás contado y yo, quiero cuando estas contando, y yo no sabía cuándo se vende. No. No, yo digo no. En el mismo tiempo para esta ampia. Vamos, yo digo no. No, 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 no. Pero, ¿Cuántos días van? ¿Quien? ¿Se van a ir, viene? ¿Se van a ir? Pero si fueran sembrados. No, como bien, y no importa pero que te digo, mirá, al lado este de la izquierda los tres, un poco así lo que sí que va es lo de atrás del sol los costados, sí, los que enfocan así de frente no van, ahí los chiquititos que van de color es más loco pero los otros, no van de nada si bueno, podemos bailar en chachachá todos el chachachá es muy sencillo de bailar vamos todos señores, conmigo ahí un, dos, empieza un, dos, tres en el sentido solamente va a estar dos horas quien va a estar otras dos horas un, dos, tres un, dos, tres un, dos un, dos un, dos, tres un, dos un, dos un, dos un, dos un, dos un, dos un pero este es cuando este es cuando bien, Diego se toman mirá ese es Diego, no es mi placer y me mandaba un mensaje Diego me falta un mensaje no se donde me canto me encanta así y con una cámara Diego lo que lleva a que cambie a cambie un 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 Música ¡Vamos! 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 ¡Asilo! ¡El aplauso de ustedes!